Aquí tengo una relación de cosas que te van a dar Ok, me acabo de dejar un tacacique que trajo Javier ¿Cuánto? No sé, pero se me dejó un... Por eso, velo ahorita, saca todo y cuéntalo Bueno, dije que lo tienes que hacer por si te pregunto Este, ahorita viene un cabrón, ahorita nos vamos a Hugo, que pase A ver, no me va a decir Karina, perdón, me mandó 700 Porque había platicado con usted que le íbamos a subir Entonces lo veo con Hugo, porque me dijo Entrégamelo y yo se lo subo, si no Sí, pero ese 700, ¿qué hace, Hugo? No me dice paga proveedores, que son los que le pagan O sea, ellos le... Electrónicamente la empresa se lo pone Y ahorita le paga el efectivo Hojas, todas esas cosas O sea, él lo mueve así Bueno, y le va a dar Noriega Un peso Es que la Hugo, ¿por qué le pagó el efectivo a Bauer, güey? Lo que me explicó, me dice Es para no dejar raso Porque si yo facturo, como estoy usando recursos de campaña Puede ser observado por la autoridad Es lo más seguro Pero a Bauer le tiene que pagar 5 ¿Cómo le va a pagar los otros 2 y medio? Ahorita no sé Dile que le facture A ver, le puede facturar comunicación, medios Este... Sway, Televisa Sí, sí, sí Que le facture Ya me dijeron que no pueden aceptar más efectivo Ok A ver, llama a Hugo Hugo Cuenta eso mientras Sí Oye, Hugo Es que le pagaste a Bauer en cash, ¿no? Sí, pero es lo mejor que podemos hacer Bueno, ahora nada más un tema Lo que pasa es que es dinero de campaña Y no dejamos rastro Si pago un efectivo O hay una límite No sabía Que no podía saber Y se manda Mira, un tema Ah, bueno Es que, bueno, ya le pagaste el cash Pues está bien Yo pensé que le podías pagar Porque él tiene Televisa Él te puede facturar medios Sí, pero Vamos a dejar un rastro ¿Pero un rastro de qué? Vamos a cargar 700 mil pesos de TV y notas Para la campaña Y luego le iba a pagar Otra cosa Otro concepto Que le voy a cargar a los candidatos Y se van a volver locos Porque es sobre el dinero de la campaña Entonces es mejor pagárselo por fuera No, no, no A ver Un tema es importante Yo te estoy diciendo No de los candidatos Tú le vas a pagar lo de Paloma De lo que tienes ahí Sí, pero se lo tengo que cargar O sea, yo sí gasto dinero Se los tengo que cargar a los candidatos Para comprobar dinero A quién se los estoy dando No, a ver Pero no, no, no A ver Ahora, yo te pregunto ¿Por qué nada más nos dieron 250? Y al verde le dieron 140 Entonces eso Pasa el resultado del 18 O sea, tú solo tienes 250 Más tu gasto ordinario Sí, usted sabe cómo estamos En el ordinario Madre dos Ok 250 es lo que nos entregan A mí me entrega el INE Ahorita en mayo Es mi última administración Me dan 50 millones más Por eso ¿Yo qué es lo que yo Te dije? Lo que te había dicho es A Bauer se le tiene que pagar 5 Te di 2.5 Estoy de acuerdo A mitad Los otros 2.5 ¿Cómo se los puedes pagar? De los 2.5 700 mil pesos Voy a cargarlo a la campaña Y sí le voy a impartar a los candidatos El resto Se lo pensaba dar también en efectivo Ya matará esa deuda Yo, déjame hablar con él entonces ¿No quiere hacerlo guayas así? No quiere cash Porque es de Televisa Yo voy a hablar con él Digo, si se complica mucho Yo veo otra forma No, no, no Porque no quiero programas Entonces déjame ver esos 2.5 Tú le tenías que dar 4 a Campeche ¿No? Sí Más de 2 Ok, está bien No, 2 más otros 4 Sí, ok Bueno, entonces tú tienes eso A ver, mañana viene Hay 700 mil pesos que te van a dar ahorita Este De una candidata a Presidente de Municipal Y mañana viene Una gente Que quiere que le den lo mismo Un millón de pesos a Colima Ok Todo eso que yo recolecto Que me volteo Y lo tengo que pagar con trado O sea, yo no me lo quiero O sea, un ejemplo Un ejemplo fácil Marco Gómez Marco Gómez se va a cobrar 5 pesos Digo, a ver Marco Tengo 2 por fuera Estos 2 que te iba a pagar Te los mando a los candidatos Y yo me volteo Y te los pago en efectivo Marco, un ejemplo que es a mí Así no hay pedo Así yo lo pedo Y nos funciona Porque también bajo Bueno, ahorita te va a pagar Te va a dar 700 mil Y Noriega Un cabrón que viene mañana Le va a dar un peso a Omar Y quiere que se lo mandes a Colima Que sea para la alcaldía Te va a dar un peso a Omar Y para que se lo mandes a Colima Y para que se lo mandes a Colima